Presten atención porque ya les he hablado alguna vez que en oratoria el cierre circular dicen que es el excelente esto de terminar cómo se empieza. Hemos empezado también hablando de la situación de la libertad de prensa o de la mordaza en la prensa o del acoso y derribo que pretende el gobierno contra la prensa crítica. Y en algún momento también decíamos que alguien nos contó algún día que en otros lugares estaba en un estadio como el nuestro pero la gente decía sí hombre, ¿cómo va a pasar esto aquí? ¿Y que nos hemos vuelto locos? Bueno, pues queremos casi ir finalizando el programa llamando la atención sobre esos ciudadanos que vienen del futuro. Y hemos pedido a una persona muy querida en Distrito Televisión como es Maybor Petit que nos hable de cómo Maduro arremete contra la prensa libre. Maybor, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para todos desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Bienvenida. Y en esta oportunidad contra la prensa independiente y en esta oportunidad contra los periodistas de investigación que estuvimos al frente de lo que fue la exposición, el desnudo de la naturaleza criminal del régimen acusándonos a través de todo el aparato de propaganda pero también del fiscal que atiende todos los caprichos del dictador porque forma parte de ese círculo de corrupción y de crimen de delitos que tienen que ver con participar en una especie de sala o de grupo mediático que ayudaba a dos sujetos que son los más buscados en las autoridades de los Estados Unidos. Aquí hay una lista de las personas más buscadas que son criminales que están prófugos de la justicia y nosotros hemos dado cobertura a todos los casos que han tenido que ver con esos criminales y justamente los periodistas que tuvimos la oportunidad de hacer esto porque estamos en Estados Unidos porque tenemos acceso a la información, nos han acusado de pertenecer a ese grupo mediático que supuestamente manipulaba la información. Nosotros hemos presentado pruebas evidentes de cada una de las noticias porque lo primero que tenemos claro es que en Estados Unidos hay leyes y esas leyes protegen al periodista si el periodista cumple con el objetivo. También aquí hay leyes que revisan si alguna persona paga extorsión o paga fondos que no estén verificados. Eso en estos momentos aquí en los Estados Unidos es un delito grave y por ende si se hace pues debe ir a la justicia. El régimen ha acusado desde Caracas al grupo de periodistas que realizó investigaciones de personajes que muy probablemente ustedes conocen. Por ejemplo, Alex Testaferro de Nicolás Maduro, que fue arrestado y por cierto que es cliente de uno de los bufetes de abogados que allá defiende a criminales venezolanos. También Tarek El Aizami, que ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos por ser el vínculo directo de Jejola en Venezuela. Ahora cayó en desgracia por una trama de supuesta corrupción con criptomonedas. Y está el testaferro de ese Tarek El Aizami, llamado Samar López, que también supuestamente está preso en Venezuela y ese es el que ahora señala a todos los periodistas que tuvimos la gallardía de cubrirlo y de presentar toda la evidencia y que también fuimos objeto de persecución de los abogados de estos individuos porque el dinero que tiene el crimen organizado para acosar la prensa es muchísimo, muchísimo. Es una irregularidad increíble. Y en Estados Unidos ese dinero fue confiscado. Ahora fue confiscado por una serie de investigaciones que se pusieron sobre el tapete y que llamaron las autoridades de los Estados Unidos y que se demostró por las investigaciones que hicimos muchos de los periodistas que esa gente estaba cometiendo delitos en Estados Unidos de lavado de dinero y de muchas otras cosas más. Ahora, desde Venezuela, nos acusan de los mismos delitos por los cuales la justicia de los Estados Unidos los está juzgando y que nosotros denunciamos en un principio. Con lo cual, yo quiero llamar la atención porque esto va más allá de eliminar a un periodista. Esto va a eliminar el modelo de prensa libre y de periodismo de investigación porque estamos entrando hacia un modelo de carácter autoritario pero con un basamento y una naturaleza criminal. Y ahora, para colmo de males, porque nosotros dijimos que no nos íbamos a callar, hemos recibido una serie de amenazas que van desde la muerte hasta un acoso a la familia. Y esto obviamente es imperdonable. Yo estoy en Estados Unidos, tengo un estatus, soy ciudadana norteamericana y cuento con protección de algunas agencias del gobierno. Pero hay otros colegas que no tienen la misma suerte que yo tengo en estos momentos de al menos contar con cierto grado de protección que están sufriendo en los lugares donde están porque están siendo acosados. Es sobrecogedor lo que nos está relatando Meibor Petit. Que luego nos digan que no se lo habíamos contado antes, ¿verdad, Meibor? Claro, y otra cosa muy importante que quiero contarles rapidito por si ocurre, que ojalá que no sea así. Pero el régimen de Nicolás Maduro, al igual que el ruso y muchos otros, utilizan la extracción de las voces disidentes de los países. Ya tuvimos un caso reciente muy doloroso con el teniente Ojeda que fue asesinado por agentes del régimen de Nicolás Maduro en Chile cuando éste gozaba de lo que era el apoyo del gobierno porque tenía asilo político. En estos momentos en Estados Unidos hay muchos agentes del régimen venezolano porque la administración Biden está utilizando la política de fronteras abiertas y dejó que la frontera sur de los Estados Unidos estuviera llena de personas que vienen a los Estados Unidos el grueso a buscar una segunda oportunidad, pero también el régimen utilizó a sus maleantes, al tren de Aragua, que sé que lo han escuchado allá, para penetrar no solamente para atacar, para elevar el crimen, sino también para identificar dónde están los disidentes, dónde están las voces que les está haciendo contrapeso para la narrativa que quieren imponer y así eliminarlo. Por ende, pues hemos tenido una serie de informaciones que nos han suministrado y que nos han dicho y aclarado, y ya las autoridades así… El extraordinario testimonio, Meivor Petit, se nos termina el tiempo, pero…